Nos indica el equipo de producción que tenemos a esta hora ya listo, 11.49 minutos de la mañana, el Fiscal General de la República, Tarek William Satt, que nos tiene información importante, como siempre las ofrece, sobre todo en este espacio, a esta hora. Además, adelante, Fiscal, ¿cómo está? Buenos días, tengan todos ustedes, pueblo de Venezuela. Nos encontramos en la avenida Urdaneta, concretamente en el edificio Iberia. Para proceder, como ustedes pueden ver, y antes me voy a, con el debido respeto, quitarme el tapabocas, vamos a inaugurar el servicio de abordaje integral a víctimas de género. Como se puede observar, es un centro céntrico, donde la gente puede, sin ninguna novedad, voy a repetir el lugar, en la avenida Urdaneta, esquina más, edificio Iberia. Un nuevo espacio para la recepción de denuncias, con una relación más eficiente, óptima, especializada a la población del área metropolitana de Caracas, en los casos relacionados con las familias y la mujer. Con el debido respeto, pues, vamos con los directores que me acompañan, los subdirectores del área a un espacio digno para todos, todos los que, de alguna manera, necesitan del esfuerzo, de la atención del Ministerio Público. En tal sentido, quiero destacar que este servicio está conformado por un equipo multidisciplinario que comprende fiscales auxiliares, comprende psicólogos, asistentes legales, asistentes administrativos. Muchos pueden observar acá, por ejemplo, están fiscales, abogados, atendiendo a personas que tienen a bien solicitar el apoyo del Ministerio Público. Igualmente, quiero destacar que este servicio tiene la finalidad de brindar atención integral a mujeres que han sido víctimas de cualquiera de los tipos penales, como podemos observar acá, también tenemos usuarios siendo atendidos, de cualquiera de los tipos penales de violencia contra la mujer, enmarcados en la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Quiero igualmente destacar que tenemos un área también de atención a niños, a niñas que pudieran estar siendo acompañados por sus padres o por su madre, en este caso, que tiene ya el fundamento, como ya lo dijimos, el derecho de peticionaria a recibir, como podemos ver, fiscales en materia para la defensa de la mujer, fiscales que pueden, como abogados, también recibir denuncias de todo tipo, para que no queden impunes estos delitos que hemos visto han hecho mucho daño, no solamente en Venezuela. En el caso venezolano, hemos dicho que hemos logrado romper la cultura que existió en el pasado de impunidad. Yo puedo decir que uno de los logros más importantes del proceso constituyente que se inició en el año de 1999, ha sido la judicialización de aquellos que, en mala hora, han pretendido dañar a la familia venezolana. En tal sentido, quiero destacar que la inauguración de este servicio también va a tener, como ya lo vimos, un espacio más idóneo, más amable, más cercano a lo que es la gente. Y esta oportunidad que nos está brindando la reinauguración de este servicio, repito, acompañado de nuestros directores, subdirectores de familia, de protección a la mujer, de los fiscales que están acá haciendo lo que corresponde, sirve también para tratar de hacer, como siempre lo buscamos hacer, en cada una de nuestras actividades, un balance temprano, oportuno, de cómo el Ministerio Público avanza en pro de la defensa de la mujer venezolana, de la familia venezolana, de los niños, niñas y adolescentes. Quiero destacar que esta nueva sede, como ya lo vimos, cuenta con un área cómoda que no teníamos en el pasado porque gestiones anteriores no se preocuparon, yo lo tengo que decir así, a pesar de que pudieran haber limitaciones, de tener espacios como estos, en donde garantizamos la confidencialidad, garantizamos la pronta atención sin ningún tipo de amenazas a quienes se consideran víctimas directas de ese penoso delito de violencia de género. Yo quiero destacar que contamos con fiscales especializados que toman las denuncias, como ustedes pudieron observar en vivo, proceden a dictar las medidas de protección, que las medidas de protección en su momento oportuno pueden salvar vidas, pueden proteger no solamente a la mujer, sino a los niños que pudieran de pronto ser víctimas directas o indirectas de este flagelo. Estas medidas, por lo general, están destinadas a prohibir el acercamiento del presunto agresor a la víctima a fin de evitar situaciones de riesgo. Asimismo, el fiscal en este momento ordena las diligencias que considere urgentes y necesarias, tales como prácticas del reconocimiento médico legal en caso, por ejemplo, de que exista violencia física, violencia sexual, etc. Una evaluación psicológica, cuando en este caso la trama implica acoso, amenaza, violencia psicológica, y a partir de allí, como ustedes saben, el proceso en el Ministerio Público arranca la orden de inicio que da el avance, que da la luz verde a la investigación, más allá de las medidas de protección, que sería la primera fase. En tal sentido, los fiscales especializados, luego de la denuncia corroborada, digamos, que hay los elementos de convicción para avanzar en la imputación, decretan la flagrancia. En los casos que están dentro del lapso, es decir, que acaban de ocurrir, que apenas hace unas horas, en este caso un día, 24 horas, de haber ocurrido los hechos, el fiscal tiene la obligación de decretar la flagrancia, con la consecuencia de la detención inmediata del presunto agresor. Informan a través de un oficio dirigido al organismo policial y a los órganos auxiliares de investigación penal a fin de que procedan a la captura del agresor y éste sea presentado ante los tribunales de violencia contra la mujer. De igual modo, ordenan las diligencias que consideren urgentes y necesarias, tales como la práctica de reconocimiento médico legal y evaluación psicológica. Los fiscales especializados también brindan orientación a las usuarias que se presenten con problemáticas que no corresponden a esta competencia, pero es el deber ser de nuestros funcionarios, asesorar, orientar a quienes como presuntas víctimas tengan a bien solicitar de manera obviamente gratuita una orientación legal por su caso. De no ser competencia directa de esta dirección, se le remite a la dirección correspondiente. Yo pudiera dar unos ejemplos muy breves de lo que significa el servicio de abordaje en este sentido. Por ejemplo, en un caso donde la víctima acudió para denunciar que había sido abusada por su expareja, el servicio de abordaje decreta la flagrancia y gracias a ello se logró la aprehensión del agresor. También se ordenó la práctica del reconocimiento médico legal, tras lo cual se imputó el delito de violencia sexual, el cual fue admitido por el Tribunal de Control correspondiente. Vean lo diligente que tiene que ser esto y la debida y pronta acción, no solamente del Ministerio Público, los órganos auxilares, sino de los tribunales competentes. Igualmente, las demás diligencias de investigación se presentan posteriormente con la acusación, siendo admitida en su totalidad y en el caso que estoy narrando, se encuentra celebrándose en el juicio oral y público. De igual manera, para colocar otro ejemplo, se recibe una denuncia de la víctima manifestando ser objeto de violencia psicológica. Ya no estamos hablando de la violencia directa, de la agresión ya conocida coloquialmente producto de golpes, etcétera, sino de carácter psicológico, por parte de una pareja que la dejaba y humillaba permanentemente mientras estuvieron casados durante más de cinco años. En este caso, en el periodo de investigación, se logró determinar la responsabilidad del denunciado a través de la práctica de diligencia tales como evaluación psicológica efectuada por el psicólogo adquirido al servicio de abordaje, el vaciado de contenido telefónico realizado por el Ministerio Público y la entrevista del testigo. La acusación, en el presente caso, siendo admitida en su totalidad por el Tribunal de Control y se encuentra a la espera de la celebración del juicio oral y público. Como se puede ver en estos dos aspectos, en estas dos fases lamentables que pudieran ocurrir, uno de violencia física directa, otro de acoso psicológico, en este, repito, servicio de atención para todos los usuarios del área metropolitana de Caracas, tenemos respuestas inmediatas. Quiero agregar el horario y días de atención. En esta nueva sede, repito, que queda en la Avenida Urdaneta, esquina de Ánimas, edificio Iberia, para la atención de víctimas de violencia de género, atendemos todos los días de la semana, de lunes a domingo, de 8, a partir de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, contando con fiscales especializados, como ya dije, en el área de la defensa para la mujer. De igual manera, en esta nueva sede, también serán atendidos usuarios que acudan por hechos punibles, oigan bien, cometidos contra niños, niñas y adolescentes. No solamente es la violencia de género contra la mujer, sino también contra niños, niñas y adolescentes. Quienes denuncien delitos cometidos por adolescentes, así como las solicitudes en materia de protección civil e instituciones familiares. Por ejemplo, solicitudes de custodia, establecimiento del régimen de convivencia familiar, manutención, tramitación de autorizaciones para viajar ante los tribunales de protección, entre otras. Es decir, hay también servicios diferentes a los que tienen que ver con hechos punibles cometidos según las descripciones que he detallado en este momento. Y ya para terminar, es bueno siempre expresar, referir el trabajo que ha realizado este equipo, a quien felicito, le doy todo mi reconocimiento a todos los directores, subdirectores, abogados, funcionarios, que tienen a bien atender estos casos que para mí integralmente tienen una concepción de defensa de los derechos humanos, porque tiene que ver obviamente con circunstancias de protección a la dignidad humana. En tal sentido, quiero detallar algunas cifras, por ejemplo, desde agosto del año 2017 a agosto del año 2021, el servicio de abordaje integral a víctimas de delitos de violencia de género ha atendido a 10.691 personas. En este periodo se han otorgado 21.382 medidas de protección. Estos son hechos reales, puntuales, corroborables. En lo que respecta al balance de actuaciones de la dirección para la defensa de la mujer, se han otorgado 369.206 medidas de protección. Ya lo explicamos. Lo que significa las medidas de protección para que, para alejar al agresor de la víctima. Se han presentado 43.309 imputaciones, se han presentado 18.174 acusaciones y se han solicitado 11.540 órdenes de aprehensión. Además, se han logrado 2.101 sentencias condenatorias contra este tipo de personas, de delincuentes que tienen a mal actuar en contra de su propia familia. Y ya pudiéramos decir que esta inauguración se realiza en el marco del décimo aniversario de la creación de la dirección para la defensa de la mujer. un momento oportuno loable para celebrar este aniversario dando unos espacios dignos. Repito, más allá de las limitaciones y obstáculos que tenemos, yo quiero siempre llamar a todos nuestros funcionarios desplegados en toda Venezuela a que hagamos de manera unida de forma coordinada el esfuerzo para salir adelante y lograr como siempre atender a nuestro pueblo a los sectores vulnerables a los más necesitados que siempre van a ser ancianos, ancianos, niños, niñas, adolescentes, mujeres que pudieran ser en cualquier momento víctimas de violencia. Igualmente pudiéramos decir que llamamos a todas las instituciones a cooperar con el Ministerio Público para brindar espacios como esto en todo el territorio nacional porque nosotros decimos que cuando judicializamos un caso en este aspecto póngase de violencia contra la mujer o violación a derechos humanos etcétera al mismo tiempo que estamos sentando un precedente de justicia estamos también actuando de manera preventiva de manera preventiva para que no vuelva a ocurrir un hecho similar y de ocurrir evidentemente sabremos que estará acá el Ministerio Público como siempre bajo nuestra gestión atendiéndolo usted señor ama de casa trabajador estudiante profesional que como nunca antes ha tenido la oportunidad de poder denunciar sin miedo en cualquier oficina del Ministerio Público y tener una pronta respuesta en cualquier materia muchas gracias gracias